Alquilé a la bestia, alquilé a Huaca y hoy la voy a probar aquí delante de ustedes, no se pierdan este video Lo mejor del mercado de alquiler es que podemos probar cualquier carta que se nos ocurra, por muy cara que esté Esta es una de las cartas más caras que hay, de hecho es la carta única porque viene a nivel 4, no hay otros niveles Así que solo la vas a poder comprar al precio de nivel 4, al precio de su nivel máximo Y este es el precio, vamos a verlo Bueno aquí estamos en el mercado de venta y vemos que Huaca está a 1500, 1550 dólares La normal, la sencilla, pues es una de las cartas más caras que hay en el mercado, la que está como en la quinta posición Vemos que bueno, si todas están a nivel 4 porque esa fue la condición Recuerden que esta es una carta promocional que había que comprar con vales Además de lo que tenías que gastar, pues tenías que tener una gran cantidad de vales Es una carta que está promocionando o es icono de un personaje de la música, es un rapero Que se le hizo una carta especial a él Y bueno, vamos a ver el alquiler, el alquiler ronda los 40, bueno ahora 40 Yo la alquilé a 44, pero fíjense que la tenemos ya en 40 el alquiler No me hubiese esperado un poquito, bueno, quién iba a saber De hecho no me estoy esperando nada, debería esperar 30 minutos más Para ver cuál va a ser mi próxima quest, a ver si es muerte y la aprovecho De todas formas todavía me quedan 24 horas para jugar, no importa Pero quería hacerles este video, vamos a ver cómo es Waka en acción realmente Y para eso vamos con la primera batalla Aquí en vivo y en directo, bueno lo vas a ver grabado Pero si no voy a guardar las mejores partidas No, esto está sucediendo ahorita y todo el tiempo vamos a jugar con muerte Nos viene bien porque está prohibida la curación y en muerte no hay nada de curación Vamos a ver qué hacemos con Waka Bueno, lo importante es tener un buen tanque A mí me gusta este, es invisible y va a ir pegando con el snipe Es muy buena carta, de verdad que me encanta Lo que tenemos que lograr es Esto también, vamos a, no vale, esta, 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 que es más o menos grandecita Yo debería ponerle esto aquí para que ayude por si acaso tiene un snipe Y me cubra este que va a ser el snipe pegando Recuerden, vamos a ver porque cada vez que pego y le doy Vamos a infligir veneno Gracias a Waka Vamos a ver Waka Bueno, muérete de miedo que tengo Waka Ahí vamos a ver qué es lo que sucede con Waka Esta carta va a ir de verdad que muy oportuna Y bueno, también tengo esas, las enredaderas que van a ir matando Él se subió la vida y por eso no lo maté ahí Miren, ya puso el veneno Lo extraño es que este no le dio veneno aquí No sé por qué Si también debería aplicarle el veneno Bueno, ya me han matado una Ay, la tengo fuerte Bueno, le cayó el veneno pero sigue viva Este ya va a tener veneno Muere aquí Pero ahora está visible Y me mataron La primera con Waka y me matan No puede ser Dios mío Uso muy pocas cartas, vale ¿Qué es eso? Vamos a ver De verdad que vamos a ver Qué puede hacer Waka Hasta ahora No puede hacer mucho Esto no es muy bueno para la muerte Por lo menos en este nivel Porque Bueno, sí No es que sea malo Ah, mira Pero no tengo Ah, pero es que no tengo Bueno, vamos a tener esta carta Poderosa No vale Deberíamos tener Otro tipo de Para poder tirar más cosas Esto tiene demasiado Así que yo quiero Algo que no tenga tanto Vamos a ver Que podemos usar Podemos usar cositas Así como estas No, pero es que No estoy haciendo nada Con esto, vale Y la pueden matar De un Sople Vamos a Vamos a usar esta Ocho Tiene bastante vida Mucha vida Y necesitamos una de dos Yo creo que estoy optando Por esta Vamos a ver Esa de dos Sí, claro Porque tiene que ser Unas flechas O Vamos a ver Esta de dos Bueno Amigos Me ahogué Por eso tuve que pausar el video Estoy aquí como Como un poco ahogado Me empezó una picazón En la garganta Y ahorita no me acordaba Lo de Que tienen las Habilidades Mumpiadas Entonces bueno Este no va a ser la explosión Y Que tanto le podemos causar Me va Tiene tres De magia Por Dios Por lo menos Aunque eso no No Vamos bien Por lo menos La mató Está muy bien Ese veneno Pero Si ya Si yo pierdo A esta Y no le hizo El veneno Ahora si le causó Hay veces que Pega el golpe Pero no llega El veneno No entiendo Por qué Si lo saben Me lo dejan En los comentarios Porque esto No lo comprendo Le dejo el veneno Pero Ya va a morir Esta no va a poder Hacer nada Ahí Así que perdí Sigo perdiendo Con Waka O sea No entiendo Cuál es la locura De pagar 1500 Por Wap Bueno claro Nivel 4 No hay que ver Lo que podemos hacer Con unas buenas cartas En muerte Con Waka Hay que ver Todavía no nos ha tocado Nada bueno A mi muerte De verdad Que muerte Ahora Y en bajo Maná Bueno no sé Es complicado Mira bueno Ahora tenemos Este es malísimo Porque Obvio que Deberíamos agarrar Fuego Cuando tenemos Solo esto Y Y no hacemos Nada con el Waka Porque Yo pudiera ganar El Cintar Para bajarle A esto Uso El otro Que le baja Pongo mi Mi Pongo mi Esta Hardclad Y no me van a hacer Absolutamente nada No van a poder Contra mi Eso Eso lo tengo O sea Bajo con el invocador Bajo con esto Les va a quedar Casi todas en uno Yo lo he hecho Y eso es bello Porque Se siente tan impotente Pobrecito Y pongo este Con el escudo Y no le hacen nada Pero ahora Que hago Con Waka O sea Que puedo hacer Vamos a ver Porque aquí tenemos Algunas cositas Será que voy a tener Que poner Esa Voy a tener Que poner Esta De verdad Que más Vamos a hacer Y Que otra cosa Puedo poner Porque 33 7 Puedo poner Esta de 8 Que me gusta Esta Pero No hay más Nada Entonces Pues Quizás Pongo esta Para tener Puros Snick Voy a tener Puros Snick Matando Para atrás Parejo Paz 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 8 No puedo poner 8 Para poner Una de segunda Ahí Bien poderosa Y Bueno Lo único que habría Es esto Esta es buena Porque para matarla Vamos a dejarla aquí Por si acaso Y Vamos con todo Vamos a ver Vamos a ver Que hace Waka Ahora Con puro Melee Ven Eso se sabía Que iba a poner Esta Obvio Te suma Una de vida Te suma Uno de Melee Menos mal Que por lo menos Puse esto Porque si no Bueno Todo lo que me iban a hacer Mira Me puso el escudo Atrás Para todos Mis Snick Aunque tengo Muchísimo Snick Esta no está haciendo Absolutamente Nada Veanla Pero bueno Tengo mucho Snick Ah no Pero Estas dos No hacen Nada Me bajó Completo Esta es la que va a hacer Es que Otra Partida Perdida Con Waka Dios mío Yo no sé jugar Con este Bicho Vale Fatal 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 Esto Fatal Esto Bueno Y este Porque tiene veneno Vieron eso O sea La enredadera Le hizo el veneno Mira eso Que belleza Porque el veneno No fue Porque No podía Verdad No sabía eso Que bello Ay a esta No la agarran Nunca Solo bueno Que con voladora Y 5 de velocidad Dificilísimo Que vayan a matar A esta Y con 8 de vida Mira que no puede Muerto ya Muerto Esta ya tiene veneno Vamos directo Para allá Y una vez Ahora Todo el poder De Gané la partida Amigos Waka Lo hizo Con ese veneno Que increíble De verdad Que estuvo Muy bueno Vamos para La siguiente Tenemos Terremoto Me gustó Esa carta Dale Me gustó Esa carta No Waka Waka Dale No sé Todavía no me convence Mucho Claro Lo del veneno Es Pero tiene que ser Partidas Donde Que se alarguen Un poco Donde haya Mucho maná Y se esté Alargando Porque partidas Así rápidas Con Con bajo maná Donde las cartas Tienen poca vida Eso no sé Entonces bueno Vamos a ver Aquí Ya va Esta cartica Donde estás Esta carta Está muy buena Vamos a poner Esta carta Aquí Y vamos a poner Esta Más bien De última Para Que resista Todo lo que son Los snicks Eso es Muy bueno Yo quiero Tener Vamos a ver Vamos a poner Esta Aquí Para que fastidie Bastante Esta por acá Y bueno Solo tengo Una de dos Yo Yo de verdad Que No pero estoy bien Verdad Una de dos Y ay No tengo nada De snick Vamos a poner Esta de snick De verdad Importante Poner esta de snick Aquí Muy bien Vamos a ver Que es lo que ocurre Aquí Tenemos cartas Que son Magia Yo confiadísimo Y me tira Esa magia Mira eso Vale No vale No puede ser Vale No puede ser Rapidísimo Demasiado Y ese unicornio Sigue volando Y este Ah El terremoto Bueno Muere una Muere otra Muere otra Muy bien Muy bien Que mató Esa Para que no Curen Al este Oye Que pasó Que pasó Que la fallaste Vale Bueno Vale No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Bueno Le agarró el veneno Pero Ah Ah Falta poco Yo no sé Pero yo no lo estoy viendo Nada del otro mundo Al guac De verdad Vamos a ver Vamos a ver Ahora Te voy a poner El leech El leech Hermoso Bello Por supuesto Te voy a poner El leech Esto Esto Hay que hacerlo Este También Esta Que no falla nunca Una belleza Te voy a poner Donde estás Aquí Hermoso Bello Vamos a ver Y No Yo debería Usar esta Que es rápida Tiene la explosión Y no sé si Usar También Esta Para que me aumente Bueno Cualquiera de las dos Es lo mismo Igual no llego a 50 O esta Oh Si la aflicción Porque si me ponen Es Bello 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 Eso es lo que voy a hacer Exactamente Vamos a estar Para el final Leech No Leech Tiene que ir creciendo Así que Leech Lo pongo Aquí Tú deberías Ir para acá Atrás Y tú deberías Ir para acá Atrás Que no fallas Que no fallas Nunca Y bueno Sans No Este va para acá Porque ellos ponen El unicornio De primero Que es el que van a curar Los demás no me importan Porque Ah no Pero si también importan Porque tienen Bastante vida No, no, no Olídalo Vamos a ver Bueno Me faltó Maná Me sobró Miren Vean Otra vez Magia Pero le voy a poner Esa aflicción Ya van a ver Que no vas a poder Curar a tu unicornio Y Esta Después de que matemos A este Va a ir por El ciervo ese Que me tiene Las piedras acá Muy bien Bueno Ya le puso el veneno Aunque esta va a morir Rápido Rápidamente Muere Ahora lo que necesito Esta Porque No puede ser Dios mío Me la mató Ya tan rápido No puede ser Vale No puede ser No puede ser Lich Tiene que crecer No puede ser Dios mío ¿Qué? No la mataste Ay Por fin Menos mal Porque este Le iba a curar Y ahora Y ahora ¿Qué hacemos? No Dios mío Pégale el veneno Bien Ya tiene veneno Ya tiene veneno Así que No te vas a salvar No puede ser Lich Dios mío No puede ser Que me vaya a ganar No puede ser Que me vaya a ganar O sea Que locura es esta De verdad Que locura Que locura Que no puedo ganar Que una sola partida He ganado Y una partida Que Pensaba que iba a perder Vamos a ver esto A mí me gusta jugar Con el Con el Pero necesito Necesito poner Algo aquí Porque Este Leach Tiene que crecer Más No vale Tengo terremoto No No Este Leach Me lo va a dejar Muy Muy flojo ¿Qué va? No 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 tengo Bueno ¿Y qué Y qué Le voy a hacer? Bueno Bueno Vamos a ver Que tenemos De volador Entonces Nada Vamos a poner Ay Esta Por Dios Imagínate Yo nunca usaba Esta carta Esa carta Tan loca ¿Qué hago? Esto No Esto no puede Eso Esto tampoco Entonces ¿Qué voy a hacer? Ah Mira Amigo Ay Vale Qué fastidio No sé Qué hacer Mira Vale Ya Ya No me queda Tiempo No me queda Tiempo Vale Terremoto ¿Qué va Esto? Nada No puede ser No puede ser No puede ser No me gusta No me gusta Este mazo No me gusta No me gusta Este equipo Que forme No me gusta Mira Mira Contra quién Vamos A ver Huaca Uff A ver Huaca Veneno Veneno Muere Este No Chicos Qué estupidez Esta Vale Y no Le pusiste Veneno Chicos Ya va Ya va Espérate Aquí Ay Vengo yo Voy a ganar Con esa Carta Gané No puede ser Y esa Carta Gané con la Carta Más Odiada Más Más Peor De todas O sea La que nadie Quiere La más barata La que La regalan O sea Gané Y me hizo Ganar Esa carta De una manera Impresionante Bueno Vamos para La próxima partida Bien Vamos Tenemos Mini Mini Con muerte Saben que Yo gano Mini Con vida Fácil O sea No hay quien Me gane De verdad Que Mini Lo gano Lo gano Siempre 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 Pero Con muerte Jamás Lo he jugado Nunca he jugado Mini Con muerte Esto No Esto es De verdad Muy loco Bueno Vamos a ver Que tal Esto Vamos a ver Este Mini Y con Waka A ver Que nos Trae Mini Con Waka Yo tenía Que haber Puesto Ese Estimil Que Tengo A nivel Dos Aprovechando Al Waka Y no Lo puse Solo Tuve Que Que Hice Le di Aquí Sin Querer No Vieron La Partida Bueno La Perdí Y Bueno Veneno Vamos A ver Veneno Y Si Yo Le pongo Veneno Con Waka Será Que Tenemos Doble Veneno Vamos A ver Saben Eso Yo No 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 A ver Vamos A poner Esta Vamos A poner Todo El Poder El Poder De Grayskull Se Acuerdan De Por El Poder De Grayskull Necesitamos Esto Estamos 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 Necesitamos Esta Para que vaya Viviendo Y otra Más Que no sé Si esta Pero esta En dos rondas Muere Lo bueno Es que Deberíamos Deberíamos Tener Algo Que Que tenga Mucha Vida Para ir Protegiendo Lo Demás Y que se Encargue El veneno Yo creo Que es Mejor Así Tenemos Cinco De Esa Yo haría Eso Vamos a Hacer Eso Vamos a Ponerle Este De Segunda Aquí Y Vamos A Cuidar Esto El Hielo Y el Spirit Vamos a Cuidarlo Para que llegue Al final A ver Que es Lo que Hace Esperemos Que no Tenga No creo 90 Tiene Que poner Algo Con Mucha Vida Bueno Yo no Tengo Magia No me Afecta Vamos A ver Guaca Ahora Poniéndole Veneno A este Vamos A ver Si esta Explosión Llega Aquí Y le Hace Veneno Creo Que eso No se Puede Verdad Bueno Ya Todo Tiene Veneno También Tengo Que Ver Si Además Le Pone Veneno Creo Que No Se Puede Poner Doble Veneno Por Lo Que Estoy Viendo Pero Ya Me Mato Rápido Una Que Es Eso No Veo Que Se Ponga Otro Veneno Ahí Viene El Veneno Normal De La Partida Creo Que Mi Spirit Va A Ganar Ahora Le Toca El Hielo Vale Este Ah Me Me Dolió S3 Ahí Bueno Vale No puede Ser Ay No Este va A tener Mucha Vida Pero No Importa Porque Va A Quedar El Spirit Contra Este Y el Spirit Se Cura Muy Bien Ya Ganamos Entonces No Hay Doble Veneno Es El Mismo Veneno El Huaca Es Innecesario Totalmente Innecesario Hoy O No No Hace Nada El Spirit Va Ganar Y Listo Última Partida Vamos A ver Huaca Por Última Vez En Este Video La Verdad No Me Ha Convencido Tanto Así Que Bueno Quizás Soy Yo Que No Lo No Lo Juego Bien Yo No Sé Que Me Pasa Ahora Con Muerte No Lo Estoy Jugando Bien Y Esto No No Sé Quizás Debería Poner Algo Mejor De Verdad Que Hay Gente Que Usa Puras Cositas Así Chiquitas Un Pocotón De Cosas Y Le Va Bien Pero No Sé Vamos Vamos A Ver Cinco Tiene Mucho Vamos Usar Algo Y Ponemos Uno De Dos Bueno De Dos A Este Mismo Verdad Este Mismo De Dos Que Es Así Rapidito Vamos A Ver Vamos A Ver Que Nos Trae El Huaca Poniendo Dos Cartas En Vez De Una Que Otra Tiene Más Vida Y Bueno Me pone Es Esos Escudos Ahí Un Botón De Escudos Mal Vamos A ver Qué tal Porque Bien Ese veneno Estuvo Bueno Vamos A ver Oh Lo Falla Pero Ese veneno Tiene Que Acabarlo Este Todavía Bueno La verdad Que No Hizo Nada El Veneno Ahora Por lo Menos Le Deja El Veneno A Este Ay Mato Bien Tiene Veneno Mira Tiene Esto Bello 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 No Importa Y Mata Esto Que Bello Demasiado Hermoso Que Bien Ganó Este Fue Por El Último Video Muy Bueno De Verdad Bueno Díganme Si han Jugado Con Huaca Ya Lo Vieron No Lo Sé No Sé Qué Decirle Este Video El Último Si De Verdad Me Gustó Muchísimo Pero Todavía No Me Convence Y 1500 Dólares Por Esa Carta Yo No Sé Bueno Qué Opinan Ustedes Los Levan Los Comentarios Nos Vemos El Próximo Chao Chao